¡Escolante y fue voto! A ver, va, 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 escucha. A ver, poneme la pista. Si la gente le levanta las manos, no se te va nadie, pa, eh. Va, 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 va. En Hip Hop hay que levantar las manos. En Hip Hop hay así. ¡Wah, wah, wah! Vengo para motivarte acá en la previa. Fresco es argentino como Víctor Heredia. Vengo motivando a la gente en la academia. Porque Fresco va rapeando con las rimas y te enseña. Ya sabes, me cebo con Ángel de Blito. Yo soy el ángel malvado, o sea, el de mi pobre angelito. ¿Lo entendiste? Si viste la peli. Si mañana salgo en la calle, me dicen que rapio en Tinelli. Fresco late, ya sabes, papita, la más linda de Argentina. Me cebo el senso con Extraño, con Gengermina. Es así, así es como lo hago. Las palabras siempre aparecen como un mago. Ya sabes, Jimmy, que soy la más grosa. Argentino como esperando la carroza. El Fresco va rapeando. Lo hago con Piquín. Me cebo a Agustín porque es alto bailarín. Es así, hermano. Mira cómo lo hago. Vengo rapeando con tanto en el estilo. Mi amigo, te digo, tranquilo, no puede parar. No te pides que viene rapeando con todo el estilo, hermano. Así es como se hace en el bombo y caja. Y yo vengo con Gambito porque traigo las barajas. ¡Bueno! ¡Qué pelu, menú! ¡Croso, eh! ¡Croso, eh! Tirate un paso, por favor, mirá. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Hace todo, no! ¡Esto! ¡Esto es un papo! ¡No, mirá! ¡De manera! ¡A ver si alguno hace eso! ¡Bueno! ¡Croso, verdad! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Maestro! Gracias, jurado. Gracias, precolate, gracias. Ganó la batalla. Muchas gracias. Este es el mejor jurado del año, eh. ¡Vamos! Este es el equipo ganador, me gusta. ¡Vamos, gracias, precolato!